Estamos en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario Estamos acá porque el día de hoy iniciaron las actividades del Festinarte 2023 Se encuentra ubicado en la carretera Los Reyes Texcoco kilómetro 14.3 esquina Avenida Manuel González en Texcoco, Estado de México El Centro Cultural Mexiquense 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 Ven a conocer estos murales que están todos muy bonitos e interesantes Aquí en la entrada del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario Un lugar muy tranquilo Que es para caminar, para disfrutar, para recorrer Y creo que te va a gustar Acá en el oriente Cosa rara, pero acá en el oriente está esta maravilla Fue el 30 de agosto de 2011 cuando se inauguró este complejo cultural de 17 hectáreas Con una impresionante arquitectura donde se reúne lo mejor de la cultura, deporte y artes de la zona oriente del Estado de México Cosa cuida ¡Suscríbete! 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 A lo largo de su historia ha recibido artistas destacados a nivel nacional e internacional, además de ser impulsor de los nuevos talentos mexiquenses en cada uno de sus espacios. La sala de conciertos, Elisa Carrillo, nombrada como la primera bailarina del ballet estatal de Berlín, Elisa Carrillo Cabrera, el Teatro al Aire Libre, Museo, Biblioteca, Museo del Deporte, Edomex, y Auditorio, Dr. Miguel León Portilla. ¡Suscríbete! 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 El Centro Cultural cuenta, como hemos dicho, la sala de conciertos Elisa Carrillo, El Teatro al Aire Libre, Museo, Biblioteca, Museo del Deporte, Estado de México, o Edomex, Auditorio Dr. Miguel León Portilla, Salón de Medios, Sala de Cómputo, Videoteca, Audioteca, área de procesos técnicos, taller de coordinación, área para impartir más de 40 talleres artísticos de iniciación musical y multimedia, un circuito escultólico peatonal de 373 metros cuadrados, espacios abiertos para exposiciones y ferias. F Sebastián, Seguridad de Teatro, Ciudad de Cт de la Gomera, y auricul保za australia. Vamos, síganme, tenemos que avisar de esto a la reina Titania, es más, adelántense y díganle que voy en camino, pronto. Las bellas instalaciones de este espacio son obra de los arquitectos Alejandro Rivadeneira y José Moyao. Y tiene una vista privilegiada a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, aspecto que fue tomado en cuenta por los creadores del proyecto. Asimismo, su cuadratura evoca los antiguos sembradíos de maíz que anteriormente poblaban el paisaje de la región, como la ven. Entre las actividades del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario se encuentran la presentación de obras de teatro, presentaciones dancísticas y musicales, promoción y exposición de artesanías y festivales culturales. También cuenta con una gran oferta de talleres de iniciación artística para niños, niñas y jóvenes de la región. ¡Gracias! 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 Con respecto a sus exposiciones permanentes, se puede visitar Encuentro con Nuestras Raíces, que rinde homenaje a dos grandes poetas mexiquenses, Sor Juana Inés de la Cruz y Inés Agualcóyotl. También se puede visitar la Sala de la Plástica Mexiquense, que reúne obras de artistas del Estado de México desde el siglo XIX. Gracias por ver el video. Hasta aquí llegamos, nos vemos.